de las noticias de Antioquia. Momento para las noticias de Antioquia y como tiene que ser con la Feria de las Flores en Medellín, colores, tablados, mucha trova, arrancó la Feria de las Flores y este año tiene nuevas actividades, innovación en los vestidos que llevará los silleteros en el tradicional desfile y por supuesto todos los detalles de Noticias Caracoldiana. Desde temprano se ha estado pendiente de este comienzo de Feria de las Flores. ¿Cómo avanza la inauguración? Así es, Mónica, con mucha expectativa, ansia, de hecho yo sé que usted quisiera estar aquí en Medellín para vivir la Feria de las Flores. Son 668 ramos como estos que están haciendo estos gigantes que ustedes están viendo, los gigantes de flores que van a estar durante 10 días en caja de madera, en Plaza Mayor, para que todos los visitantes que llegan a Medellín pues observen que acá se están representando las cinco fiestas de cinco regiones de todo el país, pero en flores. Pero nosotros también encontramos novedades en esta feria y encontramos que los silleteros de hecho les cambiaron hasta el vestuario. Miren la nota. Contagiate de la feria, de la feria de las flores, los invita caracol con silleta y trovadores. Comenzó la feria más grande de Medellín y los paisas, la feria de las flores y con ella los gigantes de margaritas, orquídeas y obviamente los silleteros que este año tienen algo especial. Este año como nos han hecho una declaratoria de patrimonio material de la nación a la cultura silletera. Después de 58 versiones de la feria de las flores, por fin los silleteros son reconocidos por el Ministerio de Cultura. Ser patrimonio cultural de la nación significa mucho cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestra cultura, cuidar nuestra tradición, cuidar el vínculo con lo campesino que hemos tenido con nuestros ancestros, cuidar nuestro territorio, tenemos que proteger también lo que es la silleta. Esto hizo que se diseñara un vestido especial para los campesinos que destacara aún más la tradición. Porque hicieron una investigación y el traje que usábamos anteriormente no era el traje indicado, sino que este era como el de nuestros ancestros. Y es que Medellín pasa de innovación de la moda y le da paso a las silletas, la tradición y la cultura. Venga para que disfrute silletas y trovadores, porque caracol lo mueve con la feria de las flores. Trovadores, pues eso también se verá en la feria de las flores y hoy precisamente con música comienza este gran evento en Medellín, en el obelisco, un tablado completamente gratuito para todos los visitantes y obviamente para los propios. Flores para todo Colombia porque Medellín comenzamos con la feria de las flores. Información desde la capital de Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol.